Vamos a seguir ahora con el segundo bloque que hemos empezado antes de comer de la digitalización y arrancamos la tarde con una ponencia de nuestro compañero Manuel Ojeda, ahora os lo presento, que nos explicará las tendencias del viajero rural internacional. Manuel es experto en turismo y responsable de marketing digital de los mercados europeos en Home2Go, que es la plataforma de alojamientos vacacionales más grande del mundo. Él realizó sus estudios en la Universidad de Sevilla, de hecho, Manuel es andaluz, y decidió comenzar su andadura fuera de España, donde ya lleva más de 10 años. Bueno, ahora ha vuelto a casa recientemente y, bueno, os dejo ya con Manuel. Adelante. Hola, hola, soy Manuel. Estoy en Berlín. No, no, es broma. Simplemente quería llamar vuestra atención. La presentación va a ser en español. De hecho, bueno, como comentaba, soy andaluz, soy de Huelva, pero bueno, estoy en mis estudios aquí en Sevilla. Y, bueno, pero como sé que es una hora difícil, el público todavía se está adaptando, quería eso, llamar un poco la atención, ¿no? Bueno, hoy quería hablaros un poco, traeros ese ámbito internacional en el turismo, en el turismo rural, y, bueno, traeros un poco esa adaptación del turismo en diferentes mercados europeos e incluso de Estados Unidos. Entonces, bueno, comenzaré un poco con una introducción muy breve sobre Home2Go, así, bueno, tenéis un poco el preámbulo de por qué estoy aquí, de los datos que os voy a presentar, y, bueno, a partir de ahí os iré entrando un poco en detalle sobre la previsión de las tendencias del turismo en los próximos seis meses. Luego daremos un poco una introducción sobre los destinos más demandados y acabaremos un poco con el mercado español. Bueno, sin más dilación, quiero presentar un poco qué es Home2Go. Como ha dicho Judith, es la plataforma de alojamientos vacacionales más grande del mundo, con millones de alojamientos vacacionales, de más de miles de socios de confianza. En Home2Go puedes encontrar desde una casa rural idílica aquí en Cazaballa de la Sierra hasta apartamentos frente a la playa o alojamientos más únicos, como pueden ser cabañas en árboles, casas barcos, etcétera, etcétera. Nosotros, bueno, disponemos de una aplicación y numerosas webs localizadas que trabajamos a nivel internacional. Nuestra misión es hacer llegar hogares increíbles a cualquier persona. Como comentaba, Home2Go es no solo ciertas webs, sino que somos un grupo al cual pertenecen aquí los organizadores de Escapada Rural y, por supuesto, también el grupo Ferries, presente en la feria también, en el Congreso. Y, bueno, ciertas otras marcas líderes en diferentes mercados, como Amivac en Francia o en Alemania, Casamundo, Edomisil, etcétera. Pero, bueno, ahora entrando en la materia que a todos nos importa, un poco explicaros esas tendencias internacionales para los próximos meses, para los próximos seis meses, en concreto para las estaciones de otoño e invierno. Bueno, antes de comenzar a bombardearos con algunos datos, quería poneros como preámbulo este verano, ¿no? ¿Qué ha pasado este verano? Bueno, hemos visto cómo los viajes internacionales vuelven a crecer. Sin embargo, tras la pandemia, tras el COVID, hemos visto que el sistema no está todavía preparado. Hemos visto ciertos colapsos, hemos visto cancelaciones de vuelos internacionales, un poco el caos en los aeropuertos. Y, bueno, eso unido con la cierta inflación que estamos viendo, que a todos nos preocupa, la guerra, etcétera, etcétera, pues nos hizo preguntarnos, bueno, cómo va a ser afectado eso, el turismo o los viajes en los próximos meses. Con lo cual, hemos querido realizar una encuesta también poblacional en más de seis mercados, y eso, junto con el análisis de datos internos, nos da cierta visión de cómo se comportará el turista en los próximos meses. Con lo cual, bueno, entremos en la previsión de los datos. El primer factor que hemos visto es que la demanda aumenta. Las búsquedas de los aumentos vacacionales en nuestra plataforma ha crecido en un 38% para los mercados europeos. Eso indica que el viajero está preparado, vuelve a cierta normalidad, datos prepandemia, como han comentado los compañeros, y empieza a viajar, pierde ese miedo de, bueno, y si nos confinan, etcétera, etcétera. Además, dos tercios de los encuestados afirman que los datos COVID no van a inferir en sus planes de viaje para los próximos seis meses. El segundo de los puntos es que, tras el aumento de la demanda, también hemos visto un incremento de los precios, esa inflación que comentaba hace poco. Con lo cual, una de las preguntas que nos gustó trasladarle a los turistas, a todos vosotros, fue la de, bueno, bueno, os vais a ver afectados sobre ese incremento de los precios, esa inflación, y, bueno, de todos los encuestados, el 40% de los mismos indicó que no se va a ver afectado los subviajes en los próximos seis meses, no van a ser afectados por esta inflación. Para aquellos que dijeron que sí, es decir, el otro 60%, les preguntamos, bueno, si van a ser afectados, ¿cuáles serían los factores en los cuales recortaríais los gastos? El primero de los factores, como veis aquí, fue el transporte. Ellos intentarían ahorrar un poco en el transporte y buscar transporte más económico. El segundo de los factores serían las actividades en el propio destino. El tercero de los factores sería la comida y bebida, es decir, la gastronomía. Y, por último, los alojamientos. Con lo cual, eso nos hace pensar que las casas rurales y el alojamiento vacacional son un tipo de alojamiento clave para este tipo de demanda. ¿Por qué? Bueno, quieren ahorrar en comida y bebida, que es más fácil que ir a un alojamiento vacacional en el cual puedes cocinar tú mismo y controlar los gastos. Después, ese turismo de proximidad, ¿no? Quieres ahorrar en transporte, bueno, puedes coger tu coche, meter a tu familia, utilizar un mismo coche e irte a ese turismo de proximidad. Por otro lado, bueno, actividades. La naturaleza, más gratis que la naturaleza, puedes contratar actividades a precios asequibles, pero también puedes disfrutar de lo que es el hiking, el senderismo, y disfrutar del medio ambiente sin necesidad de incurrir en costes. Por otro lado, ¿cuáles son esos factores que inciden en el usuario, en el viajero, a la hora de decidirse por un alojamiento u otro? Bueno, el principal factor es la limpieza, la limpieza y la higiene. Eso parece ser que fue uno de los emergentes en el COVID y parece que ha llegado para quedarse. El 34% de los encuestados indica o ha puesto la limpieza y la higiene entre los cinco factores más importantes. Le sigue la ubicación, algo que, bueno, cada alojamiento tiene su propia esencia. Algunos buscan que esté cerca de un núcleo urbano, otros buscan que esté cerca de ciertos parajes naturales. Bueno, ahí un poco que cada uno busque qué es lo que le diferencia. Otro de los factores importantes es la cancelación gratuita. Eso vino también para quedarse durante el COVID. La gente quiere flexibilidad y es otro de los factores importantes. Y, por último, ciertos servicios que ahora entraré en detalle. Por otro lado, una de las observaciones que hemos visto es que los viajeros que utilizan el filtro alojamientos que admiten mascotas ha aumentado en un 2% de forma interanual. Con lo cual, es otra de las flexibilidades que el usuario busca. Hay mucha demanda para ello y, sin embargo, todavía observamos que la oferta sigue siendo baja. Con lo cual, ¿cuáles son estas principales observaciones que hemos visto a través del análisis? El primero, como ya comentaba, esa normalidad de que el consumidor ha recuperado esa confianza de querer volver a viajar. Esa estabilidad en la curva de demanda. Es decir, ya no solo viajamos cuando nos desconfinan y todos locos a salir para poder viajar, sino que ahora, bueno, le perdemos un poco el miedo a la pandemia. Bueno, queremos seguir viajando, disfrutando, una palabra que he escuchado durante muchas ponencias. Y, bueno, pues eso, que queremos seguir saliendo. De hecho, la mayoría, o la mitad de los encuestados opina que en los próximos seis meses realizarán entre uno o dos viajes. Ya pueden ser de tipo rural o cualquier alojamiento vacacional. Por otro lado, como comentaba, la limpieza y la flexibilidad son factores importantes a tener en cuenta. Limpieza y higiene creo que hablan por sí solas. Como flexibilidad, pues bueno, ya he hablado de algunos puntos. Facilitar, por ejemplo, al usuario o al viajero el poder entrar o salir antes del alojamiento. Ofrecerle esos servicios de dejar las maletas y poder mantener un poco las horas antes de salir del alojamiento. Como pueden ser también la cancelación gratuita, etcétera, etcétera. Y, por último, bueno, ese incremento en la demanda que hemos visto para los próximos seis meses aumentar en un 40% en los mercados analizados, que son los principales son Alemania, Reino Unido, España, Italia, Francia y Estados Unidos. Otros puntos claves a destacar son, bueno, pues eso, el incremento en la demanda que ya le he mencionado, que para los mercados europeos ha aumentado en un 38%. después una categoría nueva que ya hemos visto que nació hace, bueno, durante el confinamiento incluso un poco antes y que empieza a, sigue resurgiendo, que es los nómadas digitales. Aquellos que tienen facilidad para teletrabajar fuera de su destino y que aprovechan esa continuidad de sus vacaciones o mezclan esas vacaciones con teletrabajo. Ese es uno de los factores que, bueno, hablaré un poco más adelante sobre ello. Por otro es el que el alojamiento vacacional y las casas rurales se reconfortan y se consolidan a la hora de ser un alojamiento para ahorrar costes en aquellos que están preocupados todavía con la inflación, bueno, todo el tema económico que ahora está detrás nuestra en las noticias. Y por último, bueno, pues que hemos visto que el incremento de viajes internacionales también aumenta en comparación con el nacional. Bueno, os daré un dato en las próximas slides. Bueno, aquí os traigo un poco las diferencias y similitudes de los diferentes mercados analizados. Como podéis ver, los mercados europeos se comportan más o menos de forma similar, en el cual la estancia media para los próximos seis meses se estima en ocho días y un grupo de entre cuatro personas de media. Sin embargo, Estados Unidos es algo más amplio con nueve días de estancia media y el número de huéspedes algo mayor, de cinco. Sin embargo, cada mercado tiene ciertas singularidades. Por ejemplo, como podéis ver en Alemania, y disculpad que no se ve bien la presentación, para ellos la principal clave es la limpieza y la cancelación gratuita. Sin embargo, para el mercado de Reino Unido, para los ingleses, su principal factor clave es la ubicación. Si están buscando cierto tipo de vacaciones, lo principal es dónde está el alojamiento situado, si está cerca del centro de la ciudad, cerca de los monumentos, etcétera. Por contra, nacionalmente, en España, hemos visto que ese mercado de workation, es decir, trabajo y teletrabajo, vacaciones y teletrabajo, perdón, sigue en aumento y uno de cada cinco personas de los encuestados indicó que haría al menos un viaje de teletrabajo en los próximos seis meses. Luego daré un dato sobre el teletrabajo que el 14% de los encuestados indica que hará un viaje de teletrabajo en los próximos seis meses. Por contra, los italianos son dos veces más propensos que el resto de países europeos en descubrir nuevos destinos, ir a destinos menos turísticos o menos masivos y descubrir, pues eso, un poco las zonas rurales, zonas menos turísticas durante la temporada alta y tratar de enfocalizarse sobre ello. Hablando, si nos centramos en el mercado francés, sin embargo, ellos son un poco más tradicionales y sus viajes, casi el 30% de ellos, se centrarán en viajar alrededor de Navidad. Por contra, Estados Unidos tiene una rotación mayor. Para ello, por contra, o en diferencia de que los mercados europeos realizaremos entre uno y dos viajes en estos próximos seis meses, en Estados Unidos se harán entre dos y tres viajes. Un segundo. Vale. Ahora nos centramos en los destinos al alza. Bueno, aquí a la derecha podemos ver cuáles son los destinos más reservados para cada uno de los países. Hemos centrado por temas de espacio solo en uno para cada país. Por ejemplo, los ingleses o las personas del Reino Unido se vendrán a Andalucía. Ese es su principal destino para los próximos seis meses, es decir, en la temporada de otoño-invierno. Sin embargo, los italianos se centrarán en la Provenza francesa. Los alemanes bajarán a Croacia, uno de los destinos principales para ello. Los franceses por proximidad seguramente y por supuesto la calidad de los destinos se irán a Cataluña. Y nosotros los españoles nos vamos a centrar en el Algarve y en Portugal en general y ahora veréis algunos de los datos que veremos. Como os comentaba anteriormente, la tendencia en los últimos meses a explorar destinos internacionales sigue en aumento. Nuestros datos internos nos lo corroboran y han aumentado un 6%. Además, el 31% de las búsquedas de alojamientos vacacionales se están centrando en destinos internacionales. Con internacional quiero decir fuera de nuestra nación, es decir, en este caso de España o si estamos hablando de Francia, fuera de Francia. Portugal en este caso sería un destino internacional. Estos son los destinos más crecientes o que más han crecido respecto al año anterior. Como veis, varios destinos internacionales, varios nacionales y ahora entraré un poco en esa categoría que hablaba anteriormente. Esos nuevos fieles al sol, esa nueva categoría de nómadas digitales y trabajadores que están adaptados al teletrabajo. Para aquellos que sus empresas solo les dejan teletrabajar dentro de Europa, se centrarán en destinos como Lanzarote, Ibiza o Malta y para aquellos que son capaces de trabajar fuera de la frontera de la Unión Europea, pues se irán a Tailandia o Indonesia. De hecho, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo Gran Canaria y muchos destinos de allí se han tratado de posicionar fuertemente en aquello del teletrabajo. Yo tengo muchos compañeros que se han ido por ejemplo a Lanzarote o Fuerteventura a teletrabajar. Yo mismo lo hice el año pasado durante un mes y bueno, es una oportunidad de eso, de trabajar y descubrir nuevos destinos en el mismo tiempo. Además, Tailandia y Bali están trabajando en una especie, bueno, como una visa para atraer ese talento, para atraer ese talento que pueda teletrabajar fuera y además quedarse una temporada en esos destinos. Perdón. Bueno, ahora nos centramos un poco en el mercado nacional. Me gustaría dar algunos datos sobre el mismo. ¿Cómo se comportará el turismo en nuestro país? Bueno, el valor medio o el coste medio del alojamiento para los viajes para otoño e invierno está en torno a 700 euros de los cuales son entre 96 euros más o menos por noche y como comentaba antes, 8 personas por viaje y 8 días de duración de media. ¿Cuáles son esos servicios más solicitados? Pues bueno, que el alojamiento ofrezca que admitan mascotas es uno de los principales seguido de que tenga una buena conexión a internet y que ofrezca piscinas. Esos son los servicios que más demandan en nuestra plataforma. En cuanto al tipo de alojamiento, pues bueno, apartamentos, ya sea en frente de la playa o rurales y después casas y casas rurales son el tipo de alojamiento que más se demanda en nuestra plataforma. Eso también. ¿En qué prefieren gastar los viajeros españoles? Bueno, la gastronomía como ya sabemos es algo muy importante para nosotros con lo cual 28 de los mismos de los encuestados indicó que una de las formas de viajar son por la gastronomía y por descubrir nuevas formas de comer o de probar diferentes cosas en diferentes destinos. Y el segundo fue en invertir en alojamientos de lujo. Como alojamientos de lujo podemos hablar de villas pero también podemos hablar de casas rurales que ofrezcan diferentes diferentes recursos o diferentes pues eso que sean bonitas que estén cuidadas que tengan una piscina chula etcétera etcétera. En cuanto a la forma de viajar en los próximos seis meses pues bueno el 22% de los mismos indicó que le gustaría viajar a espacios naturales a la naturaleza y el 34% a lugares menos conocidos es decir aquellos destinos que son menos turísticos y que tienen una poca afluencia y que pueden disfrutar y relajarse. Bueno, acelero que creo que estoy fuera de tiempo estos son otros de los destinos más demandados en España algunos con diferentes tendencias algunos con tendencia positiva otros negativa en comparación con años anteriores perdón por concluir bueno mencionar que el 80% de las búsquedas de nuestra plataforma son destinados a destinos rurales con lo cual bueno se ve la importancia de no solo este tipo de charlas sino también de la importancia de vuestro tipo de alojamiento y por último por concluir que bueno que el 20% de los españoles tiene previsto eso viajar o realizar algún viaje en los próximos puentes en el puente de Maculada puente de la concesión etcétera perdón de nacional etcétera y bueno por concluir he dejado aquí la metodología por alguno que quiera contrastar los datos y nada agradeceros vuestro tiempo y si alguno tiene alguna pregunta pues si quiere después que se acerque a mí encantado de hablar con todos vosotros aplausos Gracias por ver el video.